El debutante de favorito al momento. ¿Listos? Y ya abren las compuertas. Sí, están en carrera. A la delantera Northcourt en los primeros 100 metros. Se despega con dos cuerpos y medio. Para el segundo lugar, vuelve Kike B a medio cuerpo. A uno ahora, para el tercero están luchando a la parte de adentro. Black Chelsea afuera a Roma Latino. Se acercan ahora al poste de los 600. Sí, Northcourt se ha despedido en la delantera con unos siete cuerpos de ventaja. A Roma Latino al segundo lugar. A cuerpo y medio en el tercero vuelve Kike B. Entrando en la recta final, Northcourt mantiene no menos de siete cuerpos de ventaja. I Know You Want Me pasa al segundo. Aquí en los 200 metros finales, Northcourt cinco cuerpos al frente. I Know You Want Me trata de acercarse también Drill Dance. Pero Northcourt tiene cuatro cuerpos de ventaja. Aquí en los 25 se redujo, pero ganó por cuerpo y medio. Segundo Drill Dance, tercero. I Know You Want Me el resto atrás. Con Black Chelsea en el último lugar. I Know You Want Me el resto atrás.